Para que conociera su cultura, su vida, su existencia, y para que podamos ofrecer a Freud, ¿qué hizo con este tipo de canto de mi padre? Con esta letra escrita para mi dono muchísimo en el fondo. No me creí que era un regalo extraordinario. Freud era realmente niño, pero yo creo que se lo va a usar, ¿sabes? Vamos a ver. Todo el tiempo cuando no nos sigo, c'era tanta tristezza intorno a mí. No me creí que era un regalo extraordinario. 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 ¿Dónde? Gracias.